Buenos días, niñas y niños del primer y segundo grado de primaria. Bienvenidas y bienvenidos a Aprendo en Casa. ¿Qué les parece si vemos el video que ha mandado Lalo? ¡Sí! ¡Sí! Vamos a verlo. El Bicentenario es importante porque marca un momento de celebración, de conmemoración de los 200 años de nuestra independencia, pero sobre todo porque entendiéndola como un proceso, es el momento en el cual vamos a poder reflexionar sobre lo que somos como país, sobre lo que somos como nación y todos los retos que tenemos pendientes para consolidar la ciudadanía de todos los peruanos. El Bicentenario es de todas las peruanas y de todos los peruanos en todas las regiones del país. Cuando hace 200 años el Perú se convirtió en una nación independiente, la lucha fue de todos, no solo de los libertadores, de los próceres, sino de cada uno de los peruanos que quería hacer de esta una nación independiente. El Bicentenario será un momento en el cual nos sintamos orgullosos de ser peruanos y sobre todo reflexionemos en los retos que tenemos pendientes para hacer que seamos una nación más integrada, que respete el medio ambiente, en el cual todos nos sintamos orgullosos de nuestra identidad y de la diversidad cultural que nos identifica. A ver, según lo que entendí del video, ¿el Bicentenario es una celebración? Así es, recordamos los 200 años de la independencia del Perú. ¿Es como un cumpleaños? ¿El Perú va a cumplir 200 años? Como nación independiente, sí. En el video dijeron que la lucha por la independencia había sido un proceso de todas y todos los peruanos. Creo que ya me perdí. No te preocupes, Coco. Seguro nuestras amigas y amigos de Aprendo en Casa nos pueden dar más información. ¡Buena idea! ¿Saben qué es el Bicentenario, chicas y chicos? ¡Wow! ¡Eso fue rápido! Nos han llegado algunos mensajes. ¡Escuchemos! Hola, el Bicentenario es el cumpleaños del Perú por sus 200 años de libertad. Se celebra el cumpleaños 200 de la independencia del Perú. ¡Gracias, chicos! ¡Muy buenas respuestas! Ahora lo tengo más claro. Este año nuestro país cumple 200 años de vida independiente. ¡Exacto, Coco! Al parecer, lograr ser un país independiente fue un proceso largo. Me gustó mucho la parte del video donde se habla que es importante sentirnos orgullosos de ser peruanas y peruanos. ¿Y para qué sirve saber acerca de la independencia? Ya pasó hace bastante tiempo, ¿no? Yo creo que es importante seguir aprendiendo más de nuestro pasado. ¡Es cierto! Podemos reflexionar sobre los valores que impulsaron nuestra libertad. ¡Qué interesante! Parece que en este proceso de la independencia hubo muchas personas importantes que ayudaron a construir la República del Perú. ¿La República del Perú? ¿Pero qué significa república? Una república es una forma de gobierno y organización del Estado en la que el poder público es ejercido por representantes del pueblo. Y en nuestro país, ello ocurre cada cinco años. Gracias a que somos un país independiente, podemos elegir a nuestras autoridades. Así es. Y para ser una república, muchos patriotas cumplieron un rol importante, como Faustino Sánchez Carrión, por ejemplo. ¡Mmm! ¡Me dio curiosidad por conocerlo! ¡Ja, ja! ¡A mí también! Y parece que hay muchas otras personas que participaron de la lucha por nuestra independencia. ¡Oh! ¡Ya sé! ¿Qué les parece si hacemos algo para celebrar el Bicentenario del Perú? Eh... ¿Algo como qué? ¿Una turta? ¿Puede ser? Esa es una gran idea, pero estaba pensando en algo más. Quizás podríamos recordar y aprender de algunas personas que fueron parte del proceso de independizar nuestro querido Perú. También podríamos preguntarnos por qué nos sentimos orgullosos de ser peruanas y peruanos. Bicentenario es la celebración de los 200 años de la independencia. Y que es importante conocer el proceso en el que muchas peruanas y peruanos pusieron su esfuerzo para que podamos ser una nación independiente libre del dominio español. Justo estábamos por conocer a uno de esos peruanos que ayudaron a fundar la República del Perú, Faustino Sánchez Carrión. ¡Hola, amigas y amigos! ¡Qué alegría estar de nuevo por el campamento! ¡Sí! ¡Hola, Lalo! Coco nos avisó que vendrías. ¡Justo vengo de hablar con él! ¡Les he traído una sorpresa maravillosa! ¡Me encanta! ¿Qué es? ¡Un libro mágico de historia del Perú! ¿Mágico? ¿Y dónde está? ¡Ya lo dejé en la mesa! ¡Vamos a verlo! ¡Vamos! ¡Es un libro muy especial! ¡Así que lo he traído para seguir descubriéndolo con ustedes! ¡Qué emocionante! ¿Qué habrá dentro? Aquí dice algo en la primera página. ¿Qué dice? ¿Qué dice, Niki? ¡Léelo, léelo, léelo, porfa! Dice así. Aquel que algo sobre el Perú quiera saber, respuestas podrá obtener. ¿Es un acertijo? Quiere decir que si preguntas algo, el libro te llevará hacia la respuesta. ¡Qué increíble! ¿Qué tal si le preguntamos acerca de Faustino Sánchez Carrión? ¡Sí! ¡Veamos! Faustino Sánchez Carrión fue un abogado de profesión. Defendía a los más necesitados. Fue un personaje muy importante en la creación de nuestra república. Participó en la redacción de la primera constitución política del Perú. Sus ideas lo llevaron a escribir artículos que firmó con el nombre de El Solitario de Sayán. ¡Vaya! ¡Qué ideales! ¡Realmente fue un peruano ejemplar! ¡Ja, ja, ja! ¡He quedado sorprendida de su participación para lograr que el país sea una república! ¡Es increíble cómo sus ideas se mantienen presentes en nuestra sociedad! ¡Un verdadero patriota! ¡Ha sido muy interesante conocer más sobre él! ¡Ja, ja, ja! La independencia fue un proceso que duró varios años. ¿Verdad? ¡Así es! Fue un proceso de años con el esfuerzo de muchos patriotas. Por eso, conmemoramos fechas importantes para lograr la independencia. ¡Ahora entiendo! ¡Ja, ja, ja! ¡Quiero seguir aprendiendo más! ¡Ja, ja, ja! ¡Buena idea! ¡Ahora me voy con Coco! ¡Le contaré que aprendimos sobre José Faustino Sánchez Carreón! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Date prisa! Debe estar muy impaciente. ¡Que les vaya muy bien! ¡Gracias! ¡Gracias, Miki y Nati! ¡Achabú! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué emocionante comenzar esta aventura en busca de los orígenes de nuestra independencia como nación! ¡Así es! ¿Y ustedes, cómo viven el Bicentenario? ¿Sabían de esta celebración tan importante? ¡Conversen con su familia! ¡Ey! ¡Nos ha llegado un video sobre una historia del Bicentenario! ¡Suena muy bien! ¡Vamos a verlo! Mi papá es de Huamanga y mi abuelo también pero mi mamá es de Piura mi abuela es de Iquitos y yo nací en Lima en Lima no hay estrellas creo que por eso vivimos en Huamanga Huamanga es la capital de Ayacucho y tiene un millón de estrellas por eso cuando me preguntan ¿qué quiero hacer cuando sea grande? yo respondo quiero ser un astronauta y traer la luz de las estrellas pero mi mamá dice que no voy a poder porque las estrellas están muy lejos mi mamá quería ser doctora de árboles pero mi abuela le dijo que nos estamos quedando sin bosques y sin parques ella quería ser la mejor estudiante del mundo pero cuando ella era joven las mujeres ni siquiera podían estudiar mi papá tampoco pudo estudiar pero mi abuelo le enseñó a ser feliz tocando música yuchana mi abuelo siempre quiso ser un viajero del tiempo y conocer a todos los personajes de la independencia que nos ayudaron a ser libres eso dice siempre hasta que un día me pregunté ¿qué significa ser libre? y él me respondió ser libre es poder elegir la felicidad aunque te digan que no se puede mi abuelo también dice que vamos a celebrar 200 años de independencia con un montón de buenas noticias 1. muchas casas tendrán su propia estrella gracias al programa nacional de electrificación rural y al uso de gas natural 2. mi mamá encontrará muchos árboles en el parque cultural bicentenario es un lugar lleno de arte actividades culturales y áreas verdes 3. yo podré estudiar en un colegio de alto rendimiento y enseñarle a mi abuela todo lo que ella no pudo aprender los niños más estudiosos de Ica, Lambayeque y Piura también podrán ir a un colegio tan bueno como este 4. Huamanga será una ciudad cultural del bicentenario así que nuestra música nuestros retablos nuestras iglesias y todo lo que somos tendrá el reconocimiento que nos merecemos lo mejor de todo es que no necesito esperar hasta el 2021 para tener buenas noticias porque yo puedo ser una voluntaria del bicentenario desde ahora lo único que tengo que hacer es querer a mi familia tal como es escuchar a mis amigos con atención ponerme en los zapatos de mis vecinos y aprender que todos somos iguales porque somos libres por eso si ahora me preguntan ¿qué quiero hacer cuando sea grande? solo voy a responder que quiero ser una peruana una peruana bicentenaria esa es la riqueza de nuestro país somos diversos en origen y cultura es muy importante reconocer que nuestras familias peruanas están conformadas en esa diversidad ¡hey! aquí tengo un mensaje más que nos ha llegado parece que este video ha gustado mucho escuchemos cuando escuché en el video de que el papá y el abuelo son de Huamanga la mamá de Piura la abuela de Iquitos y la niña de Lima entonces dije no soy la única porque mi familia es de distintos lugares yo soy de Ica mi mamá es de Tumbes y mi papá es de Jauja gracias por compartir tu historia si que somos un país diverso estoy seguro de que todas y todos encontraremos en nuestras familias distintas culturas que fortalecen nuestra identidad como peruanas y peruanos también en el video se mencionó la importancia de los sueños ya que algunos de sus familiares a pesar de las dificultades siguieron buscando hacerlos realidad como su papá que era muy feliz tocando la música de su tierra ayacuchana junto al abuelo a pesar de los problemas que podían tener el abuelo es muy sabio me encantó cuando dijo que ser libre significaba elegir la felicidad aunque te digan que no se puede me quedo con el compromiso que escuchamos en el video querer a nuestras familias tal y como son escuchar a mis amigas y amigos con atención ponerme en los zapatos de mis vecinos y aprender que todas y todos somos iguales porque somos libres esa fue una frase genial conmemorar el bicentenario es reflexionar acerca de nuestra historia y de cómo se construyó esta república así es es una gran oportunidad para imaginarnos cómo queremos que sea nuestro país nos está llamando coco hola hola a lalo y a mí se nos ha ocurrido una gran idea qué tal si hacemos un lindo mural para regalarle al perú por sus 200 años esa es una excelente idea de qué trataría nuestro mural podríamos colocar allí todo lo que se refiere a nuestra identidad y diversidad cultural entonces el reto de las tres semanas sería presentar un mural sobre la diversidad cultural de nuestra familia y comunidad para celebrar el bicentenario wow qué gran reto para este bicentenario vamos a hacer un mural sobre la diversidad cultural de nuestro país así es coco y ahora qué tal si continuamos con los momentos mágicos pero esta vez junto a nuestra gran amiga la señora bizcacha estupendo veamos a continuación la magia de las palabras con la señora bizcacha vamos con ella increíble conocimos a un gran personaje de la historia José Faustino Sánchez Carrión su actuación contribuyó a tener un país republicano un hombre honesto decente patriota y con sus ideales luchó por un país mejor qué les parece si conocemos más de José Faustino Sánchez Carrión sí aquí tenemos dos textos con información de la vida de José Faustino Sánchez Carrión vamos a leerlo y luego elaboraremos una ficha con estos datos atentos José Faustino Sánchez Carrión nació en Guamachuco en febrero de 1787 fue abogado de profesión defendió una república digna honesta y decente fue primer ministro del libertador Simón Bolívar y participó de la redacción de la primera constitución del Perú vamos con el siguiente José Faustino Sánchez Carrión nació en Guamachuco al interior de una familia dedicada a la minería sus ideales de libertad y autonomía lo llevaron a escribir como el solitario de Sayán cartas criticando al gobierno del libertador don José de San Martín murió en Lurín Lima a los 38 años la información que nos brindan estos textos son muy importantes qué tienen en común los textos habla sobre la vida de Faustino Sánchez Carrión nació en Guamachuco e hizo mucho por nuestro país efectivamente ahora vamos a completar una ficha sobre la vida y obra de este personaje vamos a usar información de los dos textos leídos y de lo que aprendimos en el programa ¿de quién estamos hablando? de José Faustino Sánchez Carrión bien ¿dónde y cuándo nació? nació en Guamachuco en febrero del año en el año de 1787 ¿cuál fue su profesión? fue abogado genial ¿qué hizo? ¿por qué lo recordamos? fue un patriota honesto defendió a nuestro país para que sea una república escribió cartas sí escribió cartas criticando al gobierno de San Martín y lo hizo utilizando el nombre del solitario de Sayán este día fue increíble yo soy la vizcacha del bicentenario me dicen que ya es hora les dejo un reto para estos días estar atentos a los programas e identificar a otros grandes personajes que hicieron que nuestro país sea libre e independiente conversen con sus familias sobre ellos escriban en tarjetas el nombre de nuestro patriota José Faustino Sánchez Carrión y ubíquenlo en su pizarra palabrera muy bien chicas y chicos eso ha sido todo por este día espero que les haya encantado estar aquí en su momento favorito del programa la magia de las palabras con la señora vizcacha y la señora vizcacha y la señora vizcacha